Hola amigos, pues hoy es domingo y aquí estamos... ¡Ah, ah, 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 ah! Señor, señor, no hagas eso. Aquí estamos con la mini manada. Ya están 40 de los perritos aquí en la casa y así terminó siendo su casita. Muy bien, tiene un montón de compartimientos. Todos están bien, todos están a gusto. Nada más me falta arreglar este alambre porque se brincan. Pero ya tiene su malla sombra, su jardín está limpio. Están todos los perritos de la mini manada. Ya, y Maximus, este guapotote, guapotote enorme. Quieto, Max, posa, posa. ¿Quién anda de ladrador? Pauti, la cachorrita. No, Jack, Jack, no seas intrépido. Jack, no. También tuve que hacer esta doble puerta aquí. Acá va a ser el corral de los otros perros que todavía están en la casa vieja. Todavía andamos trayendo cosas. Y con esta doble puerta, así no se me salen cuando se salen al jardín. Todavía me falta mucho material para terminar, pero luego está esta puerta. Y aquí ya salimos a la calle. Entonces, pues, esta nada más es una actualización breve porque todavía no tengo internet, amigos. Tengan paciencia. Sigan apoyando al canal con lo que es los videos viejos. Denles vistas y con eso me ayudan mucho. Hasta luego.